Muy buenos días amigas y amigos, yo soy Elizabeth Figueroa y estoy muy feliz de que nos estén acompañando en una emisión más Y una semana más aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias Muchísimas gracias de verdad por estarnos sintonizando a través de los medios que usted ya conoce Recuerde en Canal 13 en Alba Visión, Facebook Live en el 1150 AM en la Ciudad de México 1120 AM en Guadalajara Jalisco y el 600 AM en Monterrey Oiga y cómo está el clima en su ciudad, cuéntenos a través de nuestras distintas redes sociales Recuerde que en Facebook estamos como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa Instagram, TikTok y YouTube como Acústica Noticias Aquí arriba le dejan las redes y aquí abajo también por donde nos podemos poner en contacto Para que usted nos platique cómo le ha ido Y por supuesto que nos cuente si ha seguido las recomendaciones de turismo que le hemos dado O por qué no también las recomendaciones gastronómicas que le hemos brindado Nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros y aquí comienza su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias En las noticias más relevantes del sector le quiero platicar que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Reportó que a unos días de la puesta en marcha del proyecto de estimulación de lluvias en Sonora Se lograron precipitaciones extraordinarias en un polígono de 2 millones de hectáreas A causa de un nuevo récord de vuelos Las condiciones de nubosidad que se han registrado en la presente temporada invernal En el estado que han permitido aplicar esta tecnología mexicana Que es amigable con el medio ambiente Ya que en el verano la presencia es nubes es escasa Esto lo detalló el encargado del proyecto Alejandro Trueva Comentó que el pasado 16 de febrero Un equipo de la Comisión Nacional de Zonas Áridas, la CONASA A bordo de una aeronave Turbo Commander 690C Liberó moléculas de yoduro de plata sobre las nubes Esto para provocar precipitación en la zona El equipo de técnicos logró un récord de 3 vuelos en el mismo día Con precipitación en todo el polígono de 2 millones de hectáreas Lo que contribuye a generar humedad y escurrimiento hacia las praderas y presas Resaltó que los principales beneficiados con este proyecto Son los productores ganaderos de la región Ya que los escurrimientos favorecen la presencia de hierba Y posibilitan la cosecha desevada, alimento de los animales En lo que va del año, se han registrado 4 vuelos exitosos en Sonora Lo que beneficiará la recuperación de praderas y proveerá de agua a la población y a los productores agropecuarios Y en 2021, el proyecto, este proyecto del que le hablo Permitió obtener un aumento promedio de 45.1% de exceso de lluvia Lo que es positivo, ya que la Sociedad Americana de Meteorología Reconoce como éxito los incrementos entre 10 y 20% La Secretaría de Agricultura dijo que de esta forma se logró mitigar los efectos de la sequía En 85.2% de los polígonos de estimulación Que comprendieron más de 8.2 millones de hectáreas En los estados de Sonora, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Sinaloa, Zacatecas y Tamaulipas La dependencia federal subrayó que de esta forma El proyecto contribuyó a dar certidumbre a la producción agrícola de riego y temporal En los estados referidos, esto en beneficio de más de 150.000 habitantes En las zonas de influencia, en su mayoría productores agropecuarios Además abundó, se contribuyó al almacenamiento de las presas en los estados participantes Con un alza de 53.6% y a la recarga de acuíferos Que se hace más notoria en los de baja escala como la Laguna de Mexicanos en Chihuahua En el proyecto participan la Secretaría de Agricultura a través de la CONASA Y la Secretaría de la Defensa Nacional mediante la Fuerza Aérea Mexicana Y esta misma dependencia, la Secretaría de Agricultura Reconoció el compromiso de las y los agrónomos de México Por mantenerse como actores de cambio en el desarrollo económico, social y agroalimentario del país Y contribuir a lograr la meta de garantizar la seguridad alimentaria de la población En el marco del 63 aniversario del Colegio de Postgraduados del Colpos y del Día del Agrónomo El Secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, resaltó que esta institución Se ha constituido como el principal brazo técnico y científico de la educación de postgrado En la actividad agrícola del país Asimismo, hizo un reconocimiento al trabajo del colegio Un bien público muy importante para México y para los egresados de las universidades Que aspiran a cursar este nivel educativo e incluso para estudiantes de otros países Indicaron que así ha sido el Colpos desde su fundación Y así seguirá siendo gracias al respaldo, acompañamiento y bagaje de conocimiento Que genera la institución para el sector agroalimentario del país Acompañado por el director general del Colpos, Juan Antonio Villanueva Jiménez El titular de la dependencia dijo que las y los agrónomos Son actores importantes en el proceso de cambio Y esto se ha demostrado por muchos años Señalo que hoy en día hay señales importantes Que permiten a estos profesionales atender y plantear alternativas de solución A problemáticas como el cambio climático Crecimiento de la población y la demanda de alimentos Así como presiones de los mercados internacionales Y la necesidad de salvaguardar la sanidad e inocuidad De los productos del campo mexicano Y producto de un convenio de colaboración Confirmado entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Cálida Agroalimentaria En Senacica Y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo El CINIC en 2020 y 2021 El Laboratorio de Sanidad, el Organismo Internacional Analizó 66.970 muestras Para detectar hongos, virus y bacterias Que pudieran poner en riesgo la producción de semillas y cereales en México Los resultados que se obtienen producto de la investigación Se comparten con la Dirección General de Sanidad Vegetal Del Organismo de la Secretaría de Agricultura Con el objetivo de emprender las acciones necesarias Para prevenir la introducción y dispersión De las plagas reglamentadas de las semillas y cereales Por el territorio nacional En reunión de trabajo virtual El director en jefe del Organismo de Agricultura Francisco Javier Trujillo Arriaga Y el director general del Centro, Pram Goberts Coincidieron en que el trabajo conjunto entre ambas instituciones Es ejemplo a nivel internacional Y ha demostrado que la ciencia y la innovación Generan desarrollo para todo el sector agroalimentario Consideraron que conjuntar la investigación Con el trabajo de los citosanitaristas en campo Genera impactos que benefician a los productores Especialmente a los de mediana y pequeña escala Durante el 2020 El Laboratorio del CINIC Analizó 35.080 muestras de semillas Para exportación a 59 países Y 6.582 de importación Provenientes de 17 países Y en otras noticias En 2021 La balanza comercial agroalimentaria del país Alcanzó un superávit De 7.192 millones de dólares Y rompió récord en exportaciones Con un valor de 44.442 millones de dólares El más alto reportado en 29 años La Secretaría de Agricultura Informó que por séptimo año consecutivo Al cierre de 2021 La balanza comercial agropecuaria Y agroindustrial del país Presentó un superávit El cual se ubicó como el tercer mayor saldo positivo En 27 años Resaltó que el año pasado Las importaciones sumaron 37.251 millones de dólares Con lo cual El comercio total agroalimentario de México Con sus socios comerciales Alcanzó 81.693 millones de dólares Donde el 54.4% Correspondió a las ventas realizadas Por nuestro país Y estas fueron las noticias Más relevantes del sector A continuación para mí Es un placer poderles presentar A nuestro invitado del día de hoy Esta entrevista es presencial Ya extrañábamos de verdad Las entrevistas presenciales Afortunadamente poco a poco La pandemia nos va dando chance Ya de tener aquí más personas Que nos compartan Un poquito acerca de todo Lo que se está realizando En la labor social Que siempre Siempre es muy importante El día de hoy Insisto Para mí Es un placer Poderles presentar A Luis Arturo Vázquez Orozco Arturo Muy buenos días Muchas gracias Por acompañarnos El día de hoy Muy buenos días Elizabeth Gracias a ti Gracias a la audiencia Gracias aquí a Acoustic Noticias Que nos dieron la oportunidad De aquí ya regresar A estos espacios Muchas gracias Por recibirnos Gracias Arturo Auditorio Les quiero platicar Que Arturo Es presidente De la asociación A paso firme Por tu ciudad Y es precisamente Los trabajos Que están realizando Es de lo que nos viene A platicar El día de hoy Arturo Para comenzar Esta entrevista Me gustaría Que le dijeras A toda nuestra audiencia Que es A paso firme Por tu ciudad Y cuando nace Ok A paso firme Por tu ciudad Nace el 21 De marzo De 2018 Que es Nosotros buscamos Inspirar a las personas A mejorar Su calidad de vida Y después Compartir con otras personas Fomentando los valores Fomentamos La superación personal Y los valores Pues sabemos Que si nosotros Empezamos a crecer Como individuos Y nosotros Empezamos a compartir Eso con las demás personas Creo que podemos Tener un mundo mejor Una de nuestras ideologías Elizabeth Y a la audiencia Es que la sociedad Solamente cambiará Si primero cambiamos Como seres humanos Que mientras No hagamos esto Mientras que hagamos Solo un cambio externo Pues realmente El cambio en la sociedad No va a venir Tenemos que empezar Por nosotros mismos Oye Arturo ¿Y cómo es que nace? ¿De quién nace La iniciativa De crear a paso firme Por tu ciudad? Mira Nace En este caso En mi cabeza ¿No? Como un sueño Hasta yo podría decirlo Lejano En aquel entonces Yo llevo 15 años Dedicándome al tercer sector ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo me salgo De la institución Con la que colaboré Toda la vida Yo sufrí una caída Personal Que realmente Me afectó mucho En el aspecto De que caí en depresión En adicciones En muchas cosas Que no supe Cómo superar No tenía las herramientas De ahí Pasa lo del temblor Y yo recuerdo Que yo fui como que Bien animado a ayudar Y como No puedes ¿Por qué no? Porque no eres Una asociación civil Honestamente Pega un poquito En el orgullo En el ego Honestamente Pero también fue Oye Arturo Llevas toda la vida Dedicándote al tema social Regresa a eso Eso fue como Por septiembre de 2017 En 2018 Ahí yo me lanzo Y al principio Era como una idea De que quiero ayudar A la gente Como nacen Muchas asociaciones No tenía una preparación Empresarial No tenía una preparación En algunos sentidos Que se necesita Para hacer este tipo De proyectos Pero me lancé Y en el camino Poco a poco Empezamos a ver Como que la gente Empezó a compartir Nuestra ideología Empezó a compartir Nuestros ideales Empezó a compartir Pues la ideología Que si necesitamos Retomar los valores Que a veces es algo Que uno piensa Que inherentemente La gente ya Los debería de tener Pero también Es algo contradictorio Porque la gente dice Es que en México Los valores están perdiendo Si ya lo sabemos Tal vez lo correcto Será decir ¿Qué estoy haciendo yo Por recuperarlos? Entonces de ahí Nace todo Y empezamos con El tema de la psicogeografía No sé si la audiencia Ustedes sepan ¿Qué es eso? No Yo sí no sé ¿Qué es eso? A ver Explícanos un poquito La psicogeografía Viene de la teoría De las ventanas rotas La psicogeografía Es decir Dice que si Tú digamos Dejas un automóvil Le rompes las ventanas Y lo dejas ahí Psicológicamente Provoca Un tema de violencia En esa zona Puede ser una ventana Puede ser un foco Puede ser lo que sea Entonces nosotros Primero empezamos Recuperando parques Que es ahorita Lo que está pasando Con algunos Algunos lugares Que están intentando Hacer eso Pero ¿Qué pasa? Que la gente Los vuelve a destruir ¿Por qué? Porque lamentablemente Es un tema De falta de respeto Respeto hacia uno mismo Respeto hacia la comunidad Respeto hacia los que viven ahí Entonces nosotros El primer año Casi hasta los primeros Dos años Estuvimos trabajando Con eso Hasta que nos dimos cuenta No pues Creo que eso No está funcionando Ahí empezamos Como que a ver El problema real Para nosotros El problema Que queremos reducir Es la apatía Es el desinterés De la gente Y nosotros Tenemos una frase Que siempre me gusta Mencionar De Albert Einstein Que dice El mundo no está En peligro Por las personas malas Sino por aquellos Que permiten la maldad No sé si a ti Te ha pasado Elizabeth Que hay mucha gente buena Que quiere ayudar Pero a veces No nos unimos No nos organizamos Y lamentablemente La gente que sí se organiza Es la gente que hace cosas malas Exactamente Y eso es un tema Que vamos a tratar Con todas las acciones Que tú nos vas a platicar Pero Arturo Si me lo permites Vamos a una breve pausa Y ya volvemos Aquí en su espacio Amanecer Campirano Por Acústica Noticias Ya volvemos Estamos de regreso En su espacio Amanecer Campirano Por Acústica Noticias Muchísimas gracias Por continuar con nosotros Nosotros seguimos En entrevista Con Luis Arturo Vázquez Orozco Arturo es un gran amigo Arturo es presidente De la asociación A paso firme Por tu ciudad Y el día de hoy Viene al estudio A contarnos precisamente De las acciones Que están realizando Antes del corte Arturo ya nos platicabas Un poco de cómo nace A paso firme Por tu ciudad De cuál es el objetivo Un poco De esta asociación Y ahora me gustaría Preguntarte ¿Qué es lo que Ustedes realizan? Nosotros Como te comentaba Hace un momento Que trabajamos Con la parte Emocional Con la parte física Y con la parte financiera Trabajamos con La rueda de la vida Principalmente En esas tres áreas ¿Por qué? Porque honestamente Creo que como mexicanos A nivel latinoamérica En el mundo Nos falta la cultura De salud psicosocial O salud emocional Nos falta la salud física Que muchas veces Somos muy sedentarios Y la parte de salud financiera Que honestamente Es rara O sea El otro día Estábamos con 50 personas Y les preguntamos ¿Quién aquí Apunta sus gastos? Cinco personas de 50 O sea 10% Si no se iba bien Entonces lo que nosotros Tenemos es un programa De superación En el que abarca Esos tres aspectos Esos tres aspectos Nos ayudan como que A iniciar a trabajar La rueda de la vida Para lograr ese equilibrio Claro No son los únicos También está el aspecto familiar El de amistades El de pareja El de labor social El entretenimiento Perdón Pero empezamos Por lo menos Con esos tres De ahí nosotros Tenemos ciertas actividades Que todos los miércoles Nos reunimos ahí Por reforma Siempre estamos haciendo Actividades deportivas Tenemos un coach deportivo Tenemos en este caso Apoyo psicológico Es un apoyo interdisciplinario Podemos decir Que es una educación integral De habilidades blandas Por decirlo de alguna forma También tenemos Un programa llamado Mexicanos Con honor Que buscamos llevar A las instituciones O a cualquier tipo De institución Donde trabajamos Para conocer Aplicar Y difundir los valores Nosotros creemos Ahorita digamos Estamos empezando Marzo Casi siempre se va Por el tema De la lucha Contra la violencia Contra la mujer Nosotros lo hacemos Al revés Nosotros buscamos Fomentar el respeto Hacia ellas O el respeto Mutuo Porque si nosotros Nos enfocamos En la violencia Al fin y al cabo Estamos poniendo La atención En la violencia Si nosotros Nos enfocamos En el respeto Estamos fomentando O estamos Fomentando O trabajando Desde la forma Propositiva Eso es bien importante Que lo mencionas Porque es correcto Normalmente Ya estamos pensando Nuestro subconscientista Pensando en la violencia Al mencionar Esta oración Lucha contra La violencia De la mujer Si es mejor Porque no Enfocarnos En el respeto Que se le debería Dar por default Y no nada más A las mujeres En general Ambos sexos Debería ser Un respeto mutuo Como lo mencionas Pero que padre Que se estén Enfocando en esto Oye Arturo Y me gustaría También preguntarte Si están haciendo Alguna labor Con comunidades rurales O con comunidades indígenas Si nosotros De hecho Los últimos El mes pasado En enero En febrero Estuvimos trabajando Con Guadalupe Victoria Con la comunidad Un saludo a nuestra gente De Guadalupe Victoria Donde hicimos Una recolección Con los patriotas Hicimos una recolección De cobijas En este caso Ropa Y peluches En enero Y en febrero Estuvimos Recolectando Material deportivo Para incentivar El respeto Y el amor Propio en los jóvenes Y fomentar Hábitos saludables En comunidades rurales Oye Eso está bien padre ¿Y qué Pudiste detectar En esta comunidad Que tú fuiste? Porque siempre Desgraciadamente Hay necesidad Entonces ¿Qué pudiste Tú detectar? Mira Algo Algo Que pude Detectar Es que realmente Si hablamos De ayudas Se necesita Demasiada O sea Entre más demos Más nos damos cuenta Que hay Pero más que Regalarles O el pez Como dicen por ahí Es como Bueno ¿Qué habilidades Tú puedes adquirir Para salir De esa situación? Lo que es algo Que sí me percatezca A diferencia De la ciudad O a diferencia De otras capitales En las que he trabajado La gente Estaba muy sedienta Como de Caramba ¿Cómo hago? ¿Qué hago? O sea Oye Estaba muy interesada Claro Siempre va a haber La gente Que dice Ah no No le hace caso Pero me gustó mucho La participación De la gente Porque Porque fue como De oye Yo sí quiero salir adelante Y la gente De alrededor Padres De familia Maestros Mucha gente En este caso Interesada En cómo podemos Colaborar en conjunto Para salir de esa situación La verdad Sí veo que hay Mucha necesidad Pero también veo Que hay las ganas De trabajar en equipo Hay las ganas De colaborar en conjunto Que yo creo que el trabajo O la unión Hace la fuerza Eso Sobre todo a veces Faltan muchas manos A veces no lo notamos Pero qué bueno Que mencionaste La situación del temblor Porque ahí podemos Darnos cuenta Que a veces Lo que hacen falta Son manos Y la iniciativa De la gente Por querer ayudar Pero Te interrumpo 30 segundos Elizabeth Tú viste que en el temblor Se desbordó la ayuda Sí Pero fue una cosa De que nosotros Somos un pueblo reactivo Tiene que pasar algo Para que reaccionemos Para ser buenos ciudadanos Tenemos que ser Primero buenos seres humanos Y para eso Tenemos que conocer Aplicar y difundir valores En a paso firme Los patriotas Lo que estamos buscando Es generar una cantidad De voluntarios De gente Que realmente diga Oye yo voy a ponerlos En práctica Voy a demostrar Con las acciones Que yo realmente Estoy aplicando los valores Que yo realmente Los estoy compartiendo De parte de Con la generosidad Con la solidaridad Que yo mismo Estoy invirtiendo En mí Para poder apoyar A las personas Ese realmente Es el trabajo O el fin De a paso firme Oye y como la gente Puede unirse O ser un patriota Bueno Lo primero Es tener la disposición Bueno Ustedes se comunican Con nosotros Pueden comunicarse A nuestra página En Facebook O en Instagram En a paso firme MX Con eso Nosotros les hacemos Una breve entrevista Los invitamos A algunas de las actividades Nosotros les compartimos La ideología Y honestamente Si es como Oye yo coincido Y quiero apoyar Una de las causas Con todo gusto Son bienvenidos Realmente No hacemos Ningún cobro En este caso Como de que Para pertenecer Tienes Claro que como Cualquier asociación civil Pues solicitamos Las cuotas de recuperación Para ciertos servicios Que ofrecemos Deportivos XYZ Que más adelante Les estaremos compartiendo O bueno Cuando se unan con nosotros Y con todo gusto Pueden participar con nosotros También pueden comunicarse Al 5620 428630 Les repito 5620 428630 Con su servidor Mi nombre es Arturo Orozco Con todo gusto Pueden comunicarse Y lo citamos Ya sea en línea Que tenemos reunión Toda la semana Y también Tenemos las reuniones Fines de semana En Chapultepec Y poco a poco Conforme podamos crecer Pues vamos a ir poniendo Diferentes puntos de la ciudad También tenemos Ahí un grupito En Aragón Oye padrísimo Y también me gustaría Hacer énfasis Porque en este programa Siempre hacemos mucho énfasis Tanto en las comunidades rurales Como en nuestro medio ambiente ¿Ustedes tienen algún programa Que tenga que ver Algo con el medio ambiente? ¿Ayuda con? Mira Nosotros tenemos un programa Y estamos viendo Para hacer una campaña Se puede decir Allá en Guadalupe Victoria Tenemos un programa Llamado Salvando mi patria Es fomentando el respeto Con acciones Porque no es ir Y levantar basura Es en este caso Es el ¿Por qué lo estoy haciendo? Nosotros siempre nos vamos En el ¿Para qué lo estoy haciendo? O ¿Por qué lo estoy haciendo? O sea no es solo de Ah tengo que ir y levantar No Yo en este caso El programa Salvando mi patria Es como que alrededor De tu propia calle De tu propia colonia De tu propia Tú puedes ver ¿Qué es? Oye caramba Siempre está lleno de basura Oye me voy a poner Con el vecino Seguramente me van a decir Lo de siempre Oye pero es que El vecino tira basura Oye pero es que La gente me dice Que para qué levantas Y oye Empieza a hacerlo tú Dicen que el Hay una frase Se me acaba de olvidar Ah ya regresó Este Que las palabras convencen Pero el ejemplo arrastra Honestamente Cuando iniciamos Con la organización Éramos dos personas Yo quedé durante dos años Con dos personas Y uno pensaría Estás loco O sea para qué Sigues y a los dos años Porque era de No sabía llegarle a la gente Hoy en día Puede decir que tenemos Un grupo de De chavos de servicio social Tenemos como Una cantidad de 20 30 voluntarios adicional Tenemos en este caso Voluntarios que son Un poquito más Intermitentes Con más de 50 Entonces ha ido creciendo Y la gente ha ido creyendo En el para qué Lo estoy haciendo Hicimos por ahí Una campaña De salvando mi patria En los dínamos Lo hemos hecho aquí En la colonia Roma En varios lugares De aquí De la ciudad de México Y principalmente Pues yo invito A todos los que nos están viendo A los televidentes A ustedes también Que siempre es como De bueno ¿Qué es lo que puedo hacer En mi cuadra Alrededor de mi colonia? Ok tal vez yo no puedo Ir a la sierra A salvar los árboles Pero yo puedo hacerlo Alrededor de mi calle Entonces eso es lo que Invitamos a toda la gente Y qué bueno que tienen Este tipo de espacios Para poder transmitir E inspirar a más personas Porque hay mucha gente Que lo quiere hacer Tú sabías Hay mucha gente Que realmente quiere apoyar Que quiere ver un cambio Pero decirle Oye bueno ¿Qué es lo que está a tu alcance? No veas con lo que A, B, C, D va a ser Ve lo que tú estás haciendo Júntate un equipo De dos, tres personas Y empieza Ese es el primer paso Y como yo siempre digo Tiene que ser un paso firme Oye Arturo Y para ya casi finalizamos Me gustaría que nos contaras Qué sigue para paso firme ¿Cuáles son los próximos proyectos? Bueno Nosotros tenemos un proyecto Principalmente en marzo Que va a ser un evento principal El 27 de marzo Que es el reto ninja Nosotros siempre hacemos Un evento por mes Que trabajamos Como una actividad deportiva Con una causa En este caso Para la comunidad Para las mujeres De Guadalupe Victoria Estaremos juntando La mayor cantidad De toallas sanitarias Tanto desechables Como principalmente lavables Para cuidado del medio ambiente Este Para poder entregar Y enseñarles su uso Algunas personas me dijeron Oye Arturo Pero es que la toalla sanitaria Bueno Estamos en la ciudad Tú la compras en cualquier lugar O cualquier mujer lo sabe Aquí en la ciudad Pero en las comunidades no Entonces vamos a hacer Esta campaña Para enseñar el uso Y también para fomentar El derecho de las mujeres En ese tipo de lugares Estaremos recolectando Todo el mes Hasta el 27 de marzo Estas toallas sanitarias De hecho hicimos Algunos grupos Con los propios patriotas Si te quieres unir Si te quieres unir Eres totalmente bienvenido A unirte Y pueden ser hombres Y mujeres que ahí dicen Ah no Es que solo es para mujeres Porque es el reto ninja De mujeres No El reto ninja Es como una temática Que tenemos Porque vamos a estar hablando De la responsabilidad Del respeto Todo O sea siempre con los valores Pero invitamos Hombres Mujeres Que se quieran unir A donar las toallas Y hasta acompañarnos Nos dio mucho gusto Que en la pasada En la pasada entrega De febrero Nos acompañaron Diez patriotas A ver de primera mano La comunidad Que vieron realmente La necesidad de las personas Y quiero aprovechar Para mandar un saludo enorme A todos los patriotas A todas las personas Que han confiado En nuestro proyecto Y nos han apoyado Y bueno Ahora vamos por el reto de marzo Arturo Pues me parece excelente Este es un proyecto Que yo nunca había escuchado Y que de verdad me parece Como mujer Me parece excelente Porque es correcto Esto que mencionas Nosotros en la ciudad Tenemos al alcance De la esquina Una toalla sanitaria Pero en las comunidades rurales Desgraciadamente Este todavía es un tema Pues muchas veces Incluso tabú Para la educación De las niñas Y que bueno De verdad Que bueno Que hagan este tipo De proyectos Este me parece excelente Si nosotros Les podemos ayudar Créanme que ahí Vamos a estar también Colaborando Poniendo nuestro granito De arena Y Arturo Nuevamente para finalizar Donde podemos encontrarlos Y como podemos contactarlos Ustedes pueden buscarnos En nuestra página De Facebook Está como A Paso Firme Por tu ciudad O está A Paso Firme MX Tanto en Facebook Como en Instagram Ustedes me encuentran También en Facebook Como figura Bueno Este Página personal Arturo Orozco También cualquier duda Yo siempre estoy para responder O en nuestro número Telefónico 5620 428630 5620 428630 Quiero agradecer A toda la audiencia Por este espacio Ustedes aquí De Acústic Noticias Porque creo que Este tipo de causas Se tienen que Platicar más Ya tenemos muchas cosas Malas en el mundo Como para Esconder las buenas Exactamente Arturo Pues a ti Muchísimas gracias Por el tiempo Y vamos a seguir Muy al pendiente Acerca de todas las Campañas que realicen Muchísimas gracias Arturo Un placer Él fue Arturo Orozco El expresidente De la asociación A paso firme Por tu ciudad Nosotros vamos A una breve pausa Y ya volvemos Aquí en su espacio Amanecer Campirano Y estamos de vuelta Aquí en su espacio Amanecer Campirano Por Acústica Noticias A continuación Vamos a hablar Un poco más Acerca De los beneficios De los alimentos Que nos hacen bien Porque siempre Hay que tener muy presente Todos esos alimentos Que le hacen muy bien A nuestro cuerpo Y también Por supuesto Todos los beneficios Que trae consigo Yo le pregunto ¿Usted conoce La selga? Yo estoy segura Que alguna vez En su vida Ya la ha consumido Pero muchos No conocen Cómo es O cómo se compone Y sobre todo Cuál es su cultivo Pues de eso Le quiero platicar El día de hoy Así que en esta Sus sección Vamos a platicar Acerca de la selga La selga Es un cultivo Que se da también En nuestro país Y es una subespecie De beta vulgaris Al igual que las remolachas Las betarragas Y el betabel Aunque a diferencia De estas últimas Se cultiva para aprovechar Sus hojas En lugar de sus raíces Y sirve para el consumo En cualquier etapa De su periodo vegetativo Yo estoy segura Que usted En alguna ocasión O en algún guiso Ya consumió a selga Es una planta Herbácea bienal Cultivada como anual Se caracteriza Por sus grandes hojas De color verde brillante Las ha visto O también tienen Algunas color rojizo Inhervadas Los pesicolos Llamados comúnmente Pencas Son blancos Amarillos o rojos Según la variedad Esta es nativa De Europa meridional Donde crece Espontáneamente En la región mediterránea Existen numerosas Variedades Debido a que Se cultiva extensamente En todas las zonas Templadas Del mundo La variedad cultivada Tiene una raíz Más tuberosa Que la silvestre Se puede consumir Cruda en ensaladas O también cocinada Por eso le menciono Que probablemente En algún guiso Ya la consumió Se consume toda la planta Incluidas las pencas De las hojas Y si se recolecta Cuando estas son pequeñas Es decir De menos de 20 centímetros Pero si se dejan crecer Es mejor desechar la penca Ya que tiende A amargar la comida Se cocina igual Que la espinaca De la cual es pariente También Las plantas muy tiernas Se pueden consumir Crudas en ensaladas Es una verdura Muy apreciada Ya que aporta Vitaminas Fibra Ácido fólico Y sales minerales Con un alto contenido De agua Esto es el 48% Las hojas exteriores Que suelen ser Las más verdes Son las que contienen Mayor cantidad De vitaminas Y caroteno O sea Hay que poner mucha atención En ese colorcito verde Que tienen las verduras Las variedades Más conocidas Son ginebra Rey de invierno O luculus Que son pencas blancas Y hojas rugosas Pero también Están las variedades Rubí Borgoña Y arco iris Con pencas gruesas Y de color Un poco más rojizo Las acelgas Son una hortaliza Que se encuentra En el mercado Durante todo el año En México Le cuento Que se producen Más de 12 mil toneladas Anuales El estado líder Productor es Puebla Con más de 4 mil toneladas En una superficie Cosechada De 330 hectáreas Pero ahora bien ¿Cuáles son sus beneficios? Bueno El primero Es su fibra dietética La fibra dietética Desempeña una función Importante En muchos sistemas De nuestro organismo En primer lugar Esta fibra Es necesaria Para el control De los niveles De colesterol Y triglicéridos En la sangre Hay que poner atención En estos niveles ¿Por qué? Porque estimula La liberación De ácidos biliares Que expulsan Estos lípidos Fuera del cuerpo En segundo lugar Contribuye A un sistema Gastrointestinal Saludable Esto lo logra Al promover El tránsito intestinal Apoyar la síntesis De ácidos grasos B cadena corta Y combatir El estreñimiento Por otro lado Mejora La coagulación sanguínea Otro de los beneficios De la acelga Proviene de su contenido De vitamina K En vista De que el cuerpo Requiere de esta vitamina Para activar Algunos factores De coagulación sanguínea Este vegetal Debe ser excelente Para el aporte De esto Al organismo Debido a que Una tasa de acelga Aporta el 716% Del requerimiento Diario De vitamina K Resulta primordial En la prevención De hemorragias Además fortalece Nuestros huesos Insisto Gracias a que Tiene vitamina K Nutriente Que es aprovechado Por el cuerpo Para sintetizar La osteomalacia La cual a su vez Es esencial En la formación Y el mantenimiento De los huesos La acelga Se presenta Como una aliada Para el sistema Ocio Y por supuesto Para una buena salud Cardiovascular Al ser un vegetal Abundantemente Lleno de potasio La acelga Ayuda a mantener Nuestra presión arterial Equilibrada Pues estimula La relajación De los vasos sanguíneos Y por otro lado Los minerales Que posee Como el magnesio Y el calcio Constituyen Un excelente aporte Al sistema cardiovascular Al estabilizar La presión arterial Y conservar En buen estado El tejido De los vasos sanguíneos Y puesto que Contiene fibra dietética Regula los niveles De colesterol LDL ¿Cómo le quedó el ojo? Ya conoce un poco más De los beneficios De la acelga Yo le invito A que lo consuma Como ya lo escuchó Puede consumirlo En ensaladas O también cocinada En diferentes guisos A continuación Yo le quiero presentar A nuestro colaborador De todos los lunes Él es Jorge Hernández Jorge siempre nos trae Información muy importante Cerca de las finanzas En el campo Jorge Muy buenos días Gracias por acompañarnos El día de hoy Y te cedo este espacio Hola ¿Qué tal? Excelente inicio de semana A todos ustedes Ahí en el estudio Y a todos los que Nos están escuchando A través de esta señal En esta ocasión En esta semana Vamos a platicar De un tema Que está bastante de moda Que es un tema Muy muy actual Me refiero A la inflación Bueno Vamos a empezar Definiendo ¿Qué es inflación? La inflación La inflación Es la actualización De los precios Generalmente Se arriba De todo tipo De bienes Insumos Productos Que se comercializan Tanto en México Como a nivel internacional Vaya la inflación No es un término económico Exclusivo En nuestro país Es algo Que se registra En la mayoría De las naciones Y Este indicador Está a cargo Del INEGI A través del Índice Nacional 29% Es decir Está arriba De la meta Que se ha establecido Para este año La inflación Este Que se tenía calculada Era alrededor De 3% 3% Más un punto Menos un punto Y Actualmente Este indicador Se encuentra Bastante arriba O se encuentra arriba Comparado con lo que Este Con lo que se tenía Previsto Esto que Esto por qué Se genera Bueno De entrada El año pasado Con la pandemia Tuvimos Un este Una contracción Económica Que generó Una menor demanda De De insumos Lo cual En algunos momentos En algunas ocasiones Generó un efecto Contrario a la inflación Que se llama Deflación Que es la baja De precios Debido a que No existía Un mercado De consumo Para determinado Tipo de productos El ejemplo Más claro Se encuentran Los combustibles Los cuales Alcanza Niveles mínimos Este Debido a que Prácticamente No existía Una demanda De este tipo De productos Ahora Ya estamos En una etapa Nueva Este A nivel económico Se encuentra Ya una reactivación De dinamismo Mayor En todos los sectores Desde primario Secundario Y terciario Lo cual Genera Evidentemente Un incremento En el precio De algunos productos Bienes O servicios Que son Este Ya ahora Más demandados Y generaron Evidentemente Un repunte En ese tipo De indicadores Yo entonces En ese sentido El La inflación O el alto nivel De inflación Que estamos viviendo Que estamos viendo Puede Puede haber sido Generada Por el efecto Post pandemia De haber tenido Una mínima demanda En algunos tipos En algunos productos Ahora esta demanda Se recuperó Y incluso Creció Este Ligeramente En algunos sectores Ahora Dentro de este indicador El Inegi Divide la inflación En Productos Este Que ya Que tienen Un valor Establecido en el mercado Y su fluctuación Es este Mínima Y otros Que están relacionados Más con los sectores Este Primario Que es el que más Nos compete Porque Recordemos Que el sector Primario Este Sobre todo La parte De los alimentos Es un sector Volátil En lo que se refiere A sus precios Como en En una temporada En un mes Puede estar Muy arriba O muy abajo Dependiendo La cantidad De De stock Que se tenga Y El nivel De comercio Que se Este Que se Generando Hay veces Que hay una Gran demanda De No sé Por ejemplo Aguacate En Bueno La demanda Aguacate Siempre es alta Pero por ejemplo En algunos momentos Donde no se cosecha Tanto aguacate Evidentemente El precio sube Debido a que no hay Este Un inventario suficiente Para satisfacer Las demandas Del Del mercado Este Principalmente El interno Y tampoco El externo Entonces Dequieren Este Una actualización De los precios Y estos En otro tipo De productos En que prácticamente Todos En los cuales A base De la temporalidad Unos suben Y otros bajan Y esto Este Por eso Linegi Divide Este tipo De De productos Tanto los generales Como aquellos Particulares Que tienen Una alta Volotilidad Ahora En el sector Este Primario En el sector Que nos compete ¿Por qué Ha habido Una Una fluctuación Este En estos precios Quizá un poco Más arriba De lo normal Bueno Primero Por el Efecto Pandemia Que lo Que lo Comentabas Anteriormente Digo A pesar De que El sector Se mantuvo Estable Se mantuvo Trabajando Durante Todo 2020 Ahora Este En 2021 Incrementó Aún más La demanda De productos De alimentos Entonces Eso generó Una presión Inflacionaria Hacia los precios Y otro Factor Fue La incertidumbre Por Este Por la sequía Que nos Que nos Se nos presentó Prácticamente De junio Hacia atrás Lo cual Derivó Tanto En Que pudieran Existir Menores Rendimientos Como en Que muchos Productores Decidían No Sembrar No cultivar Sus tierras Debido A la Incertidumbre Por Este Por el Tema Del agua Hacia 2022 ¿Cómo Viene Esto? Bueno Quizá Este Fenómeno De fluctuación Inflacionaria Todavía se Mantenga El primer Trimestre De 2022 Hacia el Segundo Trimestre Se Va A Registrar Una Menor De fluctuación Esto debido A que ya Existen Por una Parte Menores De Preocupación Por el Tema Del agua Ya Tenemos Un Inventario Suficiente En Presas Las Presas Tienen Una Capacidad Bastante A Nivel Nacional Y Ya No Existe Esta Variabilidad En Los Precios Debido A Incrementos En El Consumo Entonces Se Se Podría Prever Una Mayor Estabilidad Hacia El Segundo Trimestre De Ahí En Adelante De 2022 Y Bueno Rápidamente Antes De Irnos La Semana Pasada El SIAP Ya Presentó Su Panorama Agroalimentario 2021 El El Cuál Contiene Datos Muy Muy Interesantes Sobre Todo En La Parte De Cuáles Son Aquellos Productos En Los Cuales México Tiene Todavía Un Potencial Para Desarrollar En Cuáles Ya Somos Este Destacados A Nivel Nacional E Internacional Y Cuáles Podrían Ser Futuros Este Nichos De Negocio Para Para El Campo Entonces Los Invito A A Consultar El Nuevo Panorama Agroalimentario Y Juntos Descubrir Qué Opciones Productivas Y Opciones De Negocio Podrían Presentarse Para El Próximo Año Bueno Sería Todo Por Mi Parte Y Les Agradezco Mucho Él Fue Jorge Hernández Jorge Siempre Nos Trae Información Acerca De Las Finanzas Y Los Números En El Sector A Continuación Vamos A Una Breve Pausa Pero Ya Volvemos Aquí En su espacio Amanecer Campirano Ya Estamos De Regreso Aquí En su espacio Amanecer Campirano Por Acústica Noticias Muchísimas Gracias Por Seguir Con Nosotros Oigan Nosotros Seguimos Recorriendo La República Mexicana Trayéndole Las Mejores Recomendaciones Acerca Del Sector Turístico Porque Dígame Si no Nuestro País Es uno De Tenemos Muchísimos Recuerde Que Si usted Tiene Una Recomendación Turística Que Nos Quiera Aportar Puede A través De Nuestras Redes Sociales Dejarnosla Se Las Dejan Aquí Arriba También Aquí Abajo Y Le Dejan Mi Instagram Personal También Para Que Nos Mandemos Un Mensajito Y Por Ahí Nos Diga Donde Le Gustaría Que Fuéramos Nosotros O Por Supuesto De De Que Lugar Le Decioso En Nuevo León Vamos A Hablar Acerca De Bustamante Bustamante Como ya se lo Mencionaba Es un Municipio Hermoso En El Estado De Nuevo León Esto Pues Tiene Una Extensión Territorial Aproximada De 558 Kilómetros Cuadrados El Nombre San Miguel Que En Su Momento Así Se Llamó Es En Honor Al Marqués De San Miguel De Aguayo Y Bustamante Al Militar Quien Era Presidente De La República Mexicana Cuando Se Le Dio El Nombre Bustamante Es uno De Los Tres Pueblos Mágicos De Nuevo León Junto Al Linares Y Santiago Ya Hemos Hablado También De Santiago Nuevo León Que También Es Precioso Le Cuento Un Poco De Su Historia Su Fundación Se Remonta Al 16 De Septiembre De 1686 Y Fue Posible Gracias A La Población Se Fundó Con El Nombre de San Miguel De Aguayo De La Nueva Tlaxcala Aprovechando Las Aguas Intermitentes De Lo Que Llamaron El Río Tlaxcala Provenientes Del Legendario Ojo De Agua San Lorenzo Y La Invidable Posición Geográfica Que Brinda El Cañón Y La Sierra De Gomas Y Sierra Morena En El siglo XIX Se Vieron Acentuadas Las Actividades Agropecuarias Destacando La Producción De Aguacate Y Nuez Adicionalmente Se Subrayó La Producción De Mezcal Una Actividad Económica Que Se Consolidó Fue La De La Producción De Toros De Lidia Costumbre También Muy Tlaxcalteca Fue Elevado A La Categoría De Villa El 27 Febrero De 1832 Ya Para Este Siglo Se Contaba Con Su Historia El Pueblo Celebra Sus Fiestas Patronales Del 28 De Julio Hasta El 6 De Agosto En Esta Se Realizan Peregrinaciones De Cada Uno De Los Puntos De Interés Turístico Y Tradicional Hacia La Parroquia De San Miguel Arcángel Estas Viestas Folclóricas Se Celebran Todos Los Años Y Están Dedicadas Al Señor De Tlaxcala El 6 De Agosto Se Realiza La Tradicional Peregrinación Que Año Con Año Incluye La Exposición Fuera De La Parroquia Del Cristo De La Iglesia Así Que Estas Festividades Usted No Se Puede Perder Si Quiere Conocer Un Poco Más Acerca De Este Lugar Pero ¿Cuáles Son Sus Atractivos Turísticos? Bueno Pues Entre Sus Atractivos Turísticos Se Encuentran El Cañón De Bustamante El Ojo De Agua De San Norenzo Las Grutas De Bustamante Y El Parque Recreativo El Molino En Estos Lugares Se Puede Practicar El Rapel Y Los Descensos En Cuerdas Pero Escúchalo Muy Bien Mire Primero Están Las Grutas De Bustamante Estas Fueron Descubiertas En 1906 Y Se En La Sierra De Gomas A 7 Kilómetros Al Y Caseta Se Dejan Los Vehículos Estacionados En Esta Zona Y Se Caminan Aproximadamente 15 Minutos Hasta Llegar Al Destino Lleve Tenis Porque Si Usted No Acostumbra Caminar Se Va A Cansar Un Poquito Un Lugar Con Una Arquitectura Preciosa Es La Parroquia De San Miguel Arcángel Construida Entre Los Siglos XVII Y XVIII En Ella Se En Un Cristo Bustamante Con Paisajes Interiores De Maravillosas Y Caprichosas Formas Insisto Localizadas En La Sierra De Gomas Hago Mucho Énfasis En Estas Porque Son Preciosas Pero Otro Lugar Natural Hermoso Es El Cañón De Bustamante Es Un Lugar Natural Insisto De Este Municipio Donde Se Puede Realizar Diversas Actividades Al Aire Libre Como Caminata Campismo Y Bicicleta De Bustamante Pero Si Lo Que Prefiere Es Un Día De Campo Familiar Le Sugerimos Su Estancia Bajo Las Frescas Sombras De Los Nogales En El Centro Recreativo El Molino O También Puede Refrescarse En El Paraje La Alameda Que Cuenta Con Albercas Palapas Asadoles Restaurantes En Fin Aquí Podrá Pasar Un Rato De Mi Familia Muy Agradable Y De Su Artesanía Se Desprende La Elaboración De Productos Hechos Con Latón Y Fibras Vegetales Con Las Que Se Confeccionan Sombreros Y Cestos De Trenza De Palmito Pero Vamos A Abrir Un Poco El Apetito El Pan Tradicional De Bustamante Consta De Una Vasta Selección Donde Resalta La Semita Tradicional Y La Semita Chorreada Con Dulce De Piloncillo Ya Se Me Antojó Una Semita Para Comer Así Las Empanadas También Son Un Lugar Importante En La Gastronomía De Este Lugar Aquí Tienen Con Relleno De Dulce De Calabaza Dulce De Piña Cajeta Pero También La Leche Quemada Es Un Dulce Típico De Este Lugar Además De Que Aquí También Se Disfrutan Los Deliciosos Molletes Que Tienen Diferentes Tipos De Preparaciones Otros Platillos Locales Son El Cabrito Al Pastor Mezcal O Aguardiente Dulce De Leche Y Por Supuesto Como Ya Se Lo Mencionada La Panadería A A mi Me Encanta Siempre Hablarles De La Gastronomía Porque Yo No He Desayunado Yo Creo Que Muchos De Los Ni En Producción Tampoco Se Lugar Ideal Para Que Estés Vaya Con La Familia Con Los Amigos Y Disfrute Si no Puede De Unas Vacaciones Muy Largas Por Lo Menos De Un Fin De Semana Alejados Un Poco Del Bullicio De Las Diferentes Ciudades A Continuación Vámonos Con Unos Datos Muy Curiosos En Nuestra Sección Sabías Que Oiga Y Uno De Los Productos Estrella De Nuestro País Es El Aguacate Recuerda Que Ya Le Hemos Enfatizado Que Afortunadamente Ya Se Dio Luz Verde Para Retomar Estas Actividades De Inspección De Aguacate En Michoacán Bueno Pues Vamos A Hablar Acerca De La Importancia Del Aguacate El Aguacate Es Un Fruto Que Sin Duda Le Da Riqueza A Nuestro Campo Y Brinda A Los Mexicanos Innumerables Beneficios Porque Porque Es Parte De La Identidad Mexicana A Quien No Le Gusta El Aguacate A Mi Si Me Encanta La Verdad El Aguacate Pertenece A La Familia Laura Siae Su Fruto Pesa Entre 120 A 500 Gramos Generalmente Es De Color Verde La Piel Puede Ser Fina O Gruesa Y Cuando Madura La Pulpa Tiene Una Consistencia Similar A La Mantequilla Un Poco Firme De Sabor Suave Único E Inconfundible Estas Peculiaridades Lo Hacen Ideal Para Elaborar Muchísimos Platillos Ya sea Como Guarnición O Decorando Un Plato Lo Podemos Consumir En Cocteles Ceviches Arroces Sopas Caldos Ensaladas Sopas Frías Aderezos O Incluso En Helados O Postres Sin Embargo No Hay Presentación Más Famosa Del Aguacate Que El Guacamole También Quería hacer Enfasis Que Conozco A Mucha Gente Que Nada Más Con Un Taquito Y Una Tortillita Se Hace Su Taco De Aguacate El Aguacate Goza De Muchísimas Propiedades Alimenticias Que Aguacate Aguacate Y Otros Minerales Por Otra Parte El Consumo Del También Llamado Oro Verde Es Regular En Nuestro País Su Popularidad Lo Ha Posicionado A Nivel Internacional Convirtiéndolo En Un Cultivo Fundamental Para La Agricultura Mexicana Y Gracias Al Cuidado De Micro Pequeños Y Medianos Productores Mexicanos Llega A Las Mesas Nacionales Y Del Mundo Y Usted Sabía Que El Aguacate Es Originario De México Y Se Ha Encontrado Evidencia De Su Consumo En Una Cueva En Coxcatlán Puebla Con Una Antigüedad Aproximada De 10.000 Años Antes De Cristo Este Es Un Dato Que Estoy Segura No Se Lo Sabía De Si A Usted Le Gusta El Aguacate En Cualquiera De Sus Presentaciones Yo Lo Invito A Que Lo Siga Consumiendo Porque Además Insisto Es Producto Nacional Y Que Pasa Cuando Consumimos Producto Nacional Desapoyamos A Los Productores De México Y Esto Por Supuesto También A La Economía Del País A Condenación Vámonos Con Nuestro Resumen De Las Noticias En las Noticias Más Importantes Le Quiero Platicar Que La Secretaría De Agricultura Y Desarrollo Rural Reportó Que A Unos Días De La Puesta En Marcha Del Proyecto De Estimulación De Lluvias En Sonora Se Lograron Precipitaciones Extraordinarias En Un Polígono De Dos Millones De Hectáreas A Causa De Un Número Récord De Vuelos Las Condiciones De Nubosidad Que Se Han Registrado En La Presente Temporada Invernal En El Estado Han Permitido Aplicar Esta Tecnología Mexicana Amigable Con El Medio Ambiente Ya Que En El Verano La Presencia En Nubes Es Escasa Esto Lo Detalló El Encargado Del Proyecto Alejandro Trueva Comento Que El Pasado 16 Febrero Un Equipo De La Conasa A Bordo De Una Aeronave Turbo Commander 690C Liberó Moléculas De Yodulo De Plata Sobre Las Nubes Para Provocar Precipitación En La 20% De Exceso De Lluvia Lo Que Es Positivo Ya Que La Sociedad Americana De Meteorología Reconoce Como Éxito Los Incrementos Entre 10 Y 20% La Secretaría De Agricultura Destacó Que De Esta Forma Se Logró Mitigar Los Efectos De La Sequía En 85.2% De Los Polígonos De Estimulación Que Comprendieron Más De 8.2 Millones De En Los Estados Esta Forma El Proyecto Contribuyó A Dar Certidumbre A La Producción Agrícola De Riego Y Temporal En Los Estados Referidos Y La Secretaría De Agricultura Reconoció El Compromiso De Las Y Los Agrónomos De México Por Mantenerse Como Actores De Cambio En El Desarrollo Económico Social Y Agroalimentario Del País Y Contribuir A Lograr La Meta De Garantizar La Seguridad Alimentaria De La Población En El Marco Del 63 Aniversario Del Colegio De Post Graduados El Colpos Y Del Día Del Agrónomo El Secretario De Esta Dependencia Resaltó Que Esta Institución Se Ha Constituido Como El Principal Brazo Técnico Y Científico De Educación De Postgrado En La Actividad Agrícola Del País Asimismo Hizo Un Reconocimiento Al Estudiantes De Otros Países Y Producto De Un Convenio De Colaboración Firmado Entre El Senacica Y El CIMIT Entre 2020 Y 2021 El Laboratorio De Sanidad El Organismo Analizó 66.970 Muestras Para Detectar Hongos Virus Y Bacterias Que Pudieran Poner En Riesgo La Producción De Semillas Y Cereales En México Los Resultados Que Se Obtienen Producto De La Investigación Se Comparte Con En La Dirección General De Sanidad Vegetal Del Organismo Con El Objetivo De Emprender Las Acciones Necesarias Para Prevenir La Introducción Y Dispersión De Plagas Reglamentadas De Las Semillas Y Cereales Por El Territorio Nacional Y En Otras Noticias En 2021 La Balanza Comercial Agroalimentaria Del País Alcanzó Un Superávit De 7.192 Millones De Y Valor Más Alto Reportado En 29 Años Estas Fueron Las Noticias Más Importantes Del Sector Les Recuerdo Que Todas Y Cada Una De Ellas En Nuestras Redes Sociales Se Las Dejan Aquí Arriba Estamos En Facebook Como Acustica Noticias Twitter Acustica Informa Instagram TikTok Y Youtube Como Acustica Noticias Yo Soy Elizabeth Sigueroa Y En Nombre Y Todos Los Que Hacemos Posible Este Espacio Informativo Le doy Las Gracias Por Habernos Acompañado En Una Emisión Más De Este Su Espacio Amanecer Campirano Y Gracias Por Haber Comenzado Una Semana Más Le Deseo Un Excelente Día Que Desayune Muy Rico Y Nos Vemos La próxima